hola qué tal y bienvenidos una vez más a mi canal yo soy este y en esta ocasión te traigo una infusión de hinojo para el desecamiento del pelo el hinojo contiene unos aceites esenciales que son buenísimos para hidratar el cabello también tiene muchísimas proteínas y vitaminas que se lo voy a ir diciendo tiene vitamina B1 vitamina B2 vitamina B3 vitamina B5 vitamina B6 vitamina B9 vitamina C calcio hierro magnesio fósforo potasio zinc y manganeso tiene de todo entonces yo he dicho pues ya está vamos a hacer una infusión para que esas puntas que tenemos secas este pelo que se seca mucho pues lo tengamos mucho más hidratado mucho más arreglado y seguir con la receta de reto de crecimiento bueno sin más por decir pasamos al vídeo para esta receta vamos a necesitar agua caliente unas bolsitas de infusión de hinojo esto las conseguí en un herbolario aquí pero ustedes también la pueden conseguir creo que en supermercados la venden en algunos supermercados y también vamos a usar un atomizador yo utilicé este atomizador porque en el otro atomizador tengo la infusión de canela de romedo y canela que todavía la estoy utilizando lo que vamos a hacer es que vamos a meter las bolsitas en el agua caliente que aunque no se vea este caliente está bastante caliente y vamos a dejar reposar hasta que hasta que el agua se enfríe hasta que el agua se enfríe porque se nos puede echar a perder nuestro nuestro bote atomizador entonces vamos a esperar a que se enfríe ya frío pues ponemos todo el contenido dentro de la botella una vez con el cabello lavado y desenredado lo vamos a dividir en cuatro secciones para aplicar nuestra infusión lo vamos a hacer así también porque resulta más fácil y también lo que vamos a hacer en esta ocasión es que vamos a retirar el exceso de agua del cabello para ponernos la infusión la aplicaremos de esta manera en todas las raíces y también la vamos a aplicar muy bien en las puntas para que se absorba muy bien lo que pueden hacer es que una vez la apliquen retiren un poco de exceso para que no se llenen de la infusión por todos lados o se ponen una vez que ya esté aplicado todo el producto en toda la cabeza una toalla que es lo que yo hice al final para que no me chorree agua por ninguna parte y 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 vamos a dar ahora un masaje de unos 5 minutos o así y vamos a dejar esta mezcla en el cabello por aproximadamente 30 minutos luego lo retiran con agua clara y ya te peinas como siempre te peinas a tu gusto y bueno eso fue todo por este vídeo si te gustó este vídeo suscríbete comparte con tus redes sociales sígueme en instagram y hasta otro vídeo de reto de crecimiento bye bye y y y y y y y Gracias por ver el video.